En materia de promover el turismo nacional, en el estado de Olara se dio el paso para la certificación y la validación de una novedosa ruta turística que cumple el itinerario llamado la Ruta del Cocuy 100% Agave de Pencalarense. Se trata de la quinta ruta turística local y la primera en Venezuela, la cual se podrá disfrutar bajo la modalidad Full Day para que el turista explore múltiples atractivos turísticos en un solo destino. El dinamismo de dicha ruta será en conjunto al área gastronómica con la finalidad de promocionar las particularidades de cada zona, tal es el caso de la parroquia Aguedo Felipe Alvarado, en el municipio Iribarren, en donde propios y visitantes podrán degustar los tradicionales platos elaborados a base de chivo. La nueva ruta incide en un crecimiento sostenible para la región, tanto por la vitosidad de la planta y en el fortalecimiento del destino que nutre el sistema turístico.